¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En los medios artísticos y universitarias, Figueroa Agosto colocaba una cámara escondida frente a las camas en donde se acostaba con las mujeres para firmar todo lo que pasaba en cada encuentro con sus mujeres. En algunas escenas se ve cómo les entregaba prendas y regalos antes de satisfacer su deseo sexual. Gracias por ver el video.